Hola, soy Daniela y hago parte del equipo de Tool. Te explicaré las diversas formas de pago que tenemos en Tool para que disfrutes de una experiencia de compra fácil y segura. En Tool ofrecemos flexibilidad para adaptarnos a tus necesidades. Por eso puedes utilizar tarjetas de crédito o débito, PSE o aplicaciones como Neki o de plata desde el celular sin moverte desde donde estés. Además, puedes pagar con confianza desde Bancolombia. Nuestra aplicación te direccionará a la de ellos. Tenemos más de 20.000 sucursales a nivel nacional para que también puedas pagar en efectivo. Todos nuestros metas son seguros y tu tranquilidad es primordial. Elige el que más se adapte a ti. Si tienes preguntas, estamos aquí para ayudarte. Gracias por elegirnos y confiar en nosotros.